Hola, ¿qué tal? Yo soy Ludo y qué bueno verlos de regreso en el canal. El día de hoy vamos a tratar cosas filosóficas acerca del ego y cómo éste puede ser nuestro mejor amigo a la hora de producir o nuestra peor pesadilla. Así es que quédense conmigo y vamos a empezar. ¿No les ha pasado que por más que gastan noches en vela y por más que meten energía y tiempo y dinero en su pasión nunca publican nada de lo cual estén orgullosos o más bien nunca publican nada, de hecho? El día de hoy vamos a trabajar cosas acerca del ego. Si no han visto mi video anterior que se llama El Arte de la Inspiración, ese es el resultado de los puntos, de los cinco puntos que voy a enseñar el día de hoy para poder combatir esta como exigencia personal que todos tenemos y este miedo a la crítica que todos tenemos a la hora de sacar nuestras producciones. Entonces, si no has visto ese video, es un b-roll que fui a hacer al bosque con mis amigos. Nos fuimos de vagos cuatro días a un bosque a filmar y a producir música y a ayudarnos como artistas porque los cuatro con los que fui son artistas y todos tienen pues sus demonios internos y sus metas y sus ambiciones. Este video lo hice para que ustedes entendieran un poco de cómo yo llegué a esos resultados dentro de mi mente, maneras de cómo yo lo pienso para poder adelantarme a mi ego o más bien dejar que mis ideas fluyan y no me bloquee a la hora de crear. Vamos a empezar. El punto número uno es el tiempo de creación balanceado y esto quiere decir que las cosas buenas toman tiempo. Tienes que darle tiempo a tu arte si quieres buenos resultados, pero hay que tener cuidado en no convertirnos en este productor musical que tiene tres obras maestras en la estufa desde hace dos años. Este tipo de personas sigue aprendiendo, sigue desarrollando gustos, sigue avanzando en su vida, pero no cierra capítulos, lo cual hace que sea casi imposible después terminar esas canciones. ¿Por qué? Porque ahora le gusta el hip hop al cuate y quiere meterle cosas de hip hop a su balada que empezó a hacer hace tres años. Es mucho mejor ser el productor que tiene 100 canciones, aunque vayan desde la más chafita hasta la más profesional, pero 100 canciones llenas de errores de los cuales aprendiste a tener tres canciones, obras maestras en la estufa desde hace tres años sin nada que mostrar y nada que aprender. Punto número dos, y este es el balance en la autocrítica y hay dos lados. Y la número uno es la personal y es esta vocecita que te está diciendo todo el tiempo no es lo suficientemente bueno, no, no eres bueno, no. Tienes que tratar tus primeras creaciones o cualquiera de tus creaciones como una creación que está haciendo un niño chiquito y que se está divirtiendo al hacerla. Si tú llegas a ver un niño pequeño que está intentando hacer sonidos con la guitarra, no lo vas a ir a regañar o a desalentar, al contrario, lo vas a tratar de instruir y lo vas a tratar de apapachar para que relacione esas cosas con algo bueno. Desgraciadamente dentro de nuestra mente no funciona así, usualmente nosotros nos tratamos muy mal cuando vemos los resultados de nuestras producciones, o cuando pasamos cinco horas en el estudio y simplemente no ha salido nada, esa voz dice puras leperadas y te dice que no tienes futuro. Tienes que aprender a callar esa voz. La manera en la que yo lo hago es con una especie de mantra. Se trata de hacerte de la mentalidad de que no importa cuántas horas inviertas hoy en este tipo de arte, puede que salgas con las manos vacías. Salir con las manos vacías después de una sesión de composición de ocho horas es perfecta y absolutamente normal. No se espanten, si tienen talento, tienen que seguir trabajando para encontrar algo que realmente les guste. A veces uno tiene fortuna y sale con un hook muy bueno, o sale con una mezcla muy chida, o sale con una progresión de acordes increíble o una letra genial. Pero este caso no es siempre, así es que aprendan a ver que no es falta de talento, es simplemente la manera en la que el arte te trata y nos trata a todos. Hay otro tipo de egocentristas que son los que tienen miedo de que les rompan su autoestima a la hora de recibir críticas. Y este tipo de personas usualmente le muestran su trabajo solo a personas que van a decir maravillas de él como su mamá y su abuelita. Por favor, si caes en este nicho, júntate con personas que hacen el mismo arte que tú, pero que lo hacen mejor. Y pídeles que te den feedback y que te den feedback sin tocarse el corazón. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Crecer? No te preocupes. Vete a una habitación en donde todos sean mejores que tú. Punto número 3 y este es no esperes permisos. Y el permiso muchas veces lo estás esperando de ti mismo. Te sorprendería saberlo. Te voy a contar una anécdota. Yo empecé a producir música desde muy temprana edad, a los 15 años. Y realmente empecé a rogarle a mi padre de que me cambiara mi computadora, porque yo quería una Mac, porque era lo que usaban los productores. Me esperé un año de rogarle, hasta que me compró la Mac, para empezar a producir en serio. Cuando yo empecé a producir y me di cuenta de que realmente no era muy bueno, dije, yo necesito un espacio en donde florecer. Y hasta que me pude becar en una universidad prestigiosa, a la cual entré y salí con muy buenas calificaciones, me di permiso de empezar a producir como Dios manda. Y esto no lo necesitaba. Es muy bueno ir a una universidad, es muy bueno estudiar, pero el enfoque por el cual yo estudié la carrera fue el incorrecto. Porque fue para darme permiso a mí mismo de creer que yo podía cumplir mi propio sueño. Y eso fue un error garrafal. Simplemente no se esperen a que alguna circunstancia les dé permiso de empezar a cumplir el sueño. Diesen y ya, no cometan el error que yo. Tip número 4. Limita tus opciones. Y este tip lo aprendí de un canal que se llama The Recording Revolution. Y este cuate, que se llama Graham, habla de que entre menos opciones tengas, mejor va a ser el desempeño que tú tengas. Si tú tienes que grabar un álbum y solo tienes un micrófono, ¿qué micrófono crees que vas a usar? Obviamente nada más ese. Entonces tú vas a saber cómo usar ese micrófono para grabar guitarras, cómo usarlo para grabar voces, cómo usarlo para... En fin, ese micrófono va a ser tu biblia y lo vas a saber usar muy bien. Muy diferente a alguien que tiene la capacidad de tener 600 micrófonos y todavía no sabe muy bien cómo se desempeña cada uno. No quieran correr antes de gatear. Porque usualmente eso termina en un drenaje total de energía porque hay muchas decisiones que hacer y simplemente no sabes hacerlas. Entonces limítate un poco. Un día que vayas a hacer, no sé, tus patches de sintetizador, di... Tengo 20 minutos para hacer los patches. Lo que salga en esos 20 minutos va a ser el patch. Entonces no te lo vas a poner a jugar un millón de horas antes de crear tu música, en donde toda tu energía se va a ir en escoger el patch y en lugar de componer la música. Ese tipo de cosas como afinar los detalles, afinar los tonos, afinar los patches, los puedes hacer después. Que tu energía esté en lo importante, que es componer, producir tu canción, dar un buen mensaje y crear esta empatía con tu audiencia. Puede que este punto suene un poco agresivo, pero el punto número 5 es no eres especial. Y si te das cuenta, realmente no lo eres. Tienes un sueño muy común porque todos quieren ser rockstars, todos quieren ser grandes productores, todos quieren ser grandes estrellas de pop. Cada vez más y más universidades se suman a hacer esta carrera de producción musical o producción en ingeniería en audio porque hay dinero ahí, porque notaron que hay un nicho de personas que están soñando con lo mismo. Y eso implica que vas a tener mucha competencia. Entonces, ponte tu piel más gruesa y date cuenta que la humildad es el camino más rápido a aprender. Algo que quisiera recalcar es algo que aprendí en un libro que se llama Still Like an Artist. Y el cuate habla de cómo disfrutar tu obscuridad. ¿Y qué quiere decir esto? Es que ahorita nadie espera nada de ti. Nada. Nadie sabe quién eres. Nadie sabe qué estilo tocas. Nadie sabe cuál es tu estándar de calidad. Entonces, pasa tu tiempo en la penumbra descubriendo estas cosas, desmenuzándolas y disfrutándolas. Porque una vez que saques algo al mercado y tengas la presión de las redes sociales o tengas un público que esté esperando algo de ti o necesites presentarte en vivo o crear un segundo disco igual de bueno que el primero, entonces las libertades empiezan a caer. Disfruta tu obscuridad. Estos cinco puntos fueron lo que yo apliqué para producir la canción que se ve en el video pasado, en el de la semana pasada que se llama El Arte de la Inspiración. Y fue muy sano agarrar este tipo de mentalidad para salir adelante, para agarrar una sesión que tenía ahí abandonada desde hace un año y que simplemente estaba reservando y reservando. Yo seguía hiperjurando que iba a ser una obra de maestra, le di fin en dos semanas. Dos semanas y ahora estoy mucho más tranquilo, ahora aprendí mucho más. Sé que en mi mezcla la voz no está tan bien ecualizada, sé que me pasé de madre en la compresión del kick, pero bueno, son cosas que van a estar ahí para recordarme que me equivoco y recordarme que tengo que poner más atención la próxima vez. Si yo sigo postergando, ese tipo de carga emocional iba a seguir ahí atascada y yo iba a seguir sin aprender. Entonces, yo los dejo. Espero les haya gustado el episodio de hoy. Los quiero mucho. Ludo fuera.